Cuando viene lluvias, donde está colocado Ármicos, da demasiado beneficio a todas las comunidades. Que yo tengo a cumplir lo que otros te ofrecieron y nunca lo hicieron. Y aquí está la muestra de eso. Eso es gestión con eficiencia y con calidad. Quisiera decir al prefecto que siga trabajando con ese corazón, de colaborador, con ese espíritu de colaborador. Y trabajar para el bien de la sociedad, no solamente de este sector, también que trabaje para el bien de la sociedad de la provincia de Chimborazo.